Zacachún es reconocida por albergar a San Biritute, monolito identificado como el dios de la lluvia y la fertilidad. Antes de convertirse en un atractivo turístico, esta comunidad fue considerada como una población fantasma. Sí, era botado, había poquísima gente, la gente ya había salido a emigrar a otro lado en busca de trabajo, de educación, de cualquier actividad que era necesaria para poder sobrevivir. Actualmente Zacachún cuenta con un colorido paisaje, señalética turística, un espacio apto para su monolito. Ahora se ha regenerado aquí la zona de su símbolo que tiene aquí el San Biritute y siempre es positivo porque se genera progreso y avances dentro de este pueblo. La comunidad cuenta con un proyecto de crianza de ganado caprino que fortalece la oferta gastronómica, dando origen al tradicional seco de chivo, plato típico de la comunidad y apetecido por los visitantes. Tenemos agua, el gobierno nos ha dado proyectos de café, nos ha dado un proyecto de caprino en el cual estamos bien. Aquí tenemos el buen seco de chivo, el buen caldo de gallina criolla. El gobierno nacional, a través de la empresa pública Ecuador Estratégico, designó 300 mil dólares para la dotación de agua potable, con el fin de fortalecer las instalaciones de comedores y dignificar la vida de los habitantes de Zacachún. Porque gracias a ellos tenemos agua, ya no sufrimos de agua, antes aquí teníamos que andar viendo agua en los pozos, pues ya no, gracias a Dios, ahora tenemos agua las 24 horas del día. Esta comunidad, con no más de 500 habitantes, cambió totalmente con la dotación de agua potable, una necesidad latente durante décadas y que gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana se vio cristalizada. Noticia tomada de la edición digital de El Ciudadano.